Buenas tardes, mi nombre es Yasmin Briz y yo trabajo como investigadora asociada en HACER. Hoy me acompaña mi compañera Mónica Yáñez, quien también es investigadora asociada en HACER. Vamos a estar hablando en esta oportunidad sobre algunos de nuestros proyectos participativos de base comunitaria que hemos ido desarrollando en nuestra organización. Bien, primeramente hablar un poco de lo que es la participación comunitaria de nuestros proyectos. Mónica, si me regalas el siguiente slide, gracias. Esta investigación participativa basada en la comunidad es una forma de investigación que involucra a los miembros de la comunidad a lo largo de todo el proceso. Esta participación comunitaria comienza con la identificación de los problemas importantes a ser investigados o evaluados. Nuestros proyectos involucran el conocimiento y las experiencias de todos los participantes, lo que hace que nuestros resultados sean más relevantes y también confiables. Todo esto nos permite tener una comprensión más profunda de las situaciones estudiadas a la vez que anima a las comunidades a utilizar los resultados de nuestra investigación para crear cambios positivos. Al final, lo que nosotros queremos conseguir con este tipo de investigaciones es una representación más equitativa. Ahora lo digo con mi compañera Mónica. Bueno, esta tarde vamos a hablar sobre tres proyectos en que usamos la colaboración comunitaria para estos proyectos. Este primer proyecto voy a hablar acerca de Sanar Creando. Y Sanar Creando es una colaboración culturalmente inclusiva de educación y terapia de arte. Es entre investigadores latinos, terapeutas y artistas latinoamericanos. Y esto fue en una escuela bilingüe del kinder al octavo grado en la ciudad de Minneapolis, que incorporó elementizos de artes para comenzar el proceso de sanación en una comunidad escolar. Y un poquito acerca de la escuela con que colaboramos. La escuela Charter Aurora fue la anfitriona y el corazón de este programa. Aurora es una escuela de kinder al octavo grado en Minneapolis, como había mencionado. Y está en Lake Street, cerca de la zona más afectada por los disturbios del 2020 que siguieron el asesinato de George Floyd. Aurora atiende a una población 100% latina de familias de ingresos bajos y medios. Y en su mayoría inmigrantes de primera generación y algunos de segunda generación. Y pues la cercanía y la intensidad del evento y el confinamiento de COVID-19 afectaron profundamente a estas familias de Aurora. Y ya, bueno, debido a ese contexto, el programa tiene tres objetivos. El primero es ayudar a disminuir el efecto de los eventos traumáticos en Minneapolis de los últimos años en los estudiantes del kinder al octavo grado. Segundo es ayudar a los estudiantes a sentirse bienvenidos y acogidos en su comunidad. Y finalmente, como objetivo, tenemos para invitar a los estudiantes a participar como artistas y narradores en su comunidad creando un mural. Y aquí tenemos también las imágenes de los estudiantes en el programa. Los estudiantes fueron agrupados por edad y durante nueve semanas cada grupo. Y guiados por un muralista local y asistidos por profesionales de la salud mental. Los estudiantes exploraron conceptos de identidad cultural y expresaron sentimientos e ideas a través del arte. El proceso ayudó a los estudiantes a procesar los efectos de la pandemia del COVID-19 y las protestas que siguieron a la muerte de George Floyd. Y bueno, esto fue aparte de imaginar un futuro mejor en su comunidad. Los estudiantes crearon un mural de tres partes como culminación. Aquí se ve en la pantalla y ahorita les voy a enseñar más adelante, más en detalle los murales. Pero este mural es una culminación de esas experiencias. Y es la esperanza de los estudiantes que estos murales conmuevan y nos ayuden a reflexionar y iniciar estas conversaciones entre nosotros acerca de lo que había pasado. Y a lo largo del proceso los estudiantes descubrieron y expresaron lo que más les importaba. Aquí vemos como una lista para ellos mencionaron que la paz, la naturaleza, la protección, ecología, mariposas, no violencia, no racismo, montañas, comunidades saludables, etcétera, etcétera. Y bueno, este es el mural que hicieron del sexto al octavo grado sobre justicia para todos. Esto fue este proyecto final, el mural final. Y aquí del tercer a quinto grado sobre la salud, comunidad y paz. Y por fin del kinder al segundo, acerca de la esperanza en el futuro. Y para todo este proyecto, el impacto para los estudiantes fueron que muchos estudiantes fue la primera oportunidad que tuvieron de hablar sobre los eventos del 2020 y de la violencia que estaba sucediendo afuera de sus puertas. Los estudiantes también reconocieron los acontecimientos y ser capaces de expresarlos. Y esto pues es el primer paso para poder desbloquear los sentimientos y abrir un camino hacia la sanación. Igual especialistas en salud mental han establecido que tener un fuerte sentido de identidad están relacionados con el autoestima y otras medidas de salud. Durante el programa, los estudiantes exploraron su identidad como latinos viviendo en los Estados Unidos y también como miembros de una comunidad más grande. Y por fin también, teniendo un sentido de control de sus vidas, en lugar de sentirse impotentes o desesperanzados. Esto es una clave para poder superar los traumas y también para mejorar su salud mental en general. Y pues los estudiantes seleccionaron y elegieron los temas que están en los murales y pues esto tiene un papel en un papel activo en poder contar su propia historia y puedes ser dueños de su propia historia. Gracias, Mónica. Bueno, antes de continuar con nuestro próximo proyecto, les quiero recordar que nosotros estamos haciendo estas presentaciones con motivo de la celebración del mes de la herencia hispana. Además de esto, pues estamos haciendo una campaña de recaudación de fondos. Entonces, si están interesados en hacer donaciones, se pueden dirigir por favor al link al final de la presentación para hacer sus donaciones. Gracias. Otro de nuestros proyectos de investigación con participación comunitaria fue el de educación y prevención del cáncer de mama entre las latinas en el sur de Minnesota. Acá en Minnesota, al igual que en el resto del país, el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres latinas. Además, ocupa el primer lugar entre los nuevos casos de cáncer en las mujeres latinas, las cuales también tienen una de las tasas de supervivencia más bajas a cinco años. Nosotros desarrollamos este proyecto con los siguientes objetivos en mente o las siguientes metas. Queríamos proporcionar talleres educativos con enfoque cultural, también prevenir el diagnóstico tardío y disminuir la incidencia y la mortalidad por cáncer de seno en mujeres latinas. Y también darles a ellas el acceso a exámenes de detección gratuitos. Estas metas nosotros también las establecimos considerando los datos recientes sobre el cáncer de mama, como los que le acabé de mencionar, pero también la mayor mortalidad de mujeres latinas por este tipo de cáncer en comparación con las mujeres blancas no latinas. La mayor prevalencia del tipo de cáncer triple negativo, que es uno de los más agresivos. Y también que se está viendo que últimamente las mujeres latinas están siendo diagnosticadas con este tipo de cáncer a una edad más temprana. Nuestra participación comunitaria inició con 19 mujeres latinas de Manqueiro, Madelia y San James, quienes a través de entrevistas nos compartieron sus experiencias sobre las barreras sistémicas, económicas, psicosociales y culturales que afectaron su acceso a las pruebas de detección de cáncer de seno durante y después de la pandemia de COVID. Entonces, ¿qué hicimos? De esas 19 entrevistas, nosotros tomamos los datos necesarios para diseñar talleres educativos adaptados a las perspectivas culturales y religiosas de estas mujeres latinas con respecto a sus cuerpos. Organizaciones como la Asociación de Educación sobre el Cáncer de Mama, el Programa SAGE, el Hope Chefs for Breast Cancer Foundation, Angel Foundation, and Susan G. Komen Organization, todos esos nos colaboraron proporcionándonos recursos para los tres talleres que hicimos. Las participantes, además de los talleres, contestaron encuestas pre y post para que nosotros pudiéramos evaluar el conocimiento adquirido con los talleres. Además de esto, también ofrecimos con nuestra clínica móvil estas 17 mamografías y las 13 pruebas de Papa Nicolau. La clínica móvil la llevamos a la ciudad de Madelia y lo hicimos para abordar los obstáculos en el acceso a las pruebas de detección de cáncer debido a la ausencia de clínicas cercanas a las que tienen que enfrentarse las mujeres latinas de Madelia y de sus alrededores. Esto fue posible gracias a la colaboración del Programa SAGE de Minnesota y del Programa Integral de Cáncer de Mayo Clinic. ¿Qué logramos con todo este proyecto? Logramos un aumento en el conocimiento y en la confianza de estas mujeres acerca del cáncer de seno. En esas entrevistas o encuestas después de los talleres, la mayoría de ellas afirmó que su confianza para hablar de cáncer de seno con su familia, con su pareja, aumentó. También logramos abordar las barreras psicológicas y prácticas. Por ejemplo, después de los talleres, las mujeres afirmaron o ya no volvieron a citar el estar demasiado ocupadas o el tener miedo a un mal diagnóstico como una excusa para no ir a ver al médico. Y también logramos mejorar la concienciación de estas mujeres con respecto al cáncer de seno. Después de los talleres, ellas aceptaron y reconocieron la relación que existe, por ejemplo, entre los antecedentes personales y familiares y el cáncer de mama. Así también como la importancia de hacerse exámenes médicos para la detección precoz. Con todo esto, nosotros ahora lo que estamos motivados para seguir, continuar ofreciendo este tipo de talleres que son culturalmente adaptados y brindar educación a las mujeres latinas sobre la salud de los senos. También queremos encontrar socios para seguir proporcionando orientación sobre cómo navegar el sistema de salud y sobre los recursos que existen, que hay actualmente disponibles y que muy pocas conocen. También queremos proporcionar o ayudar a proporcionar un acceso más equitativo a las pruebas de detección de cáncer de seno y cuello uterino, reduciendo las restricciones. Por ejemplo, la restricción de la edad para comenzar a hacerse las pruebas. Pues nos hemos dado cuenta en este proyecto que esa restricción deja por fuera muchas mujeres que de verdad necesitan la prueba porque sabemos que ahora, como dije al principio, las mujeres latinas están siendo diagnosticadas con este tipo de cáncer a una edad mucho más temprana. Gracias. Bueno, y finalmente vamos a hablar sobre el último proyecto que trabajamos con la comunidad. Este proyecto es del Aprendizaje Comunitario de Envejecimiento Saludable. Esto fue una colaboración con Family Means y AC para involucrar a los jóvenes de las comunidades de Cimarron y Landfall para que aprendan sobre las fortalezas y los desafíos que experimentan los adultos mayores. Y Family Means es una organización sin fines de lucro que apoya a individuos y familias en todas las etapas de la vida en todo el Medio Oeste. Y esta asociación o colaboración involucró a su Departamento de Desarrollo Juvenil y su Departamento de Cuidado y Envejecimiento. Y bueno, este es el cronograma del proyecto. Durante todo el proyecto tuvimos colaboración con la comunidad, ya sea con la organización de Family Means o los jóvenes y los adultos mayores dentro de las comunidades de Cimarron y Landfall. Y bueno, para la planificación utilizamos los ocho dominios de habitabilidad para una comunidad amigable que nos compartió Family Means. Estos ocho dominios incluyendo vivienda, espacios al aire libre, comunicación e información, participación social, servicios de salud y apoyo comunitario, respeto e inclusión social, participación ciudadana y empleo y por fin transporte. Todos estos dominios fueron incluidos en la encuesta que creamos y también en la guía de los grupos focales. Y ya teniendo la encuesta terminada y el guía de los grupos focales, ya pudimos contratar a los jóvenes. Jóvenes de 14 a 18 años fueron contratados para completar la encuesta, ya que ellos son miembros de su propia comunidad y ellos van a encuestar a los adultos de su comunidad. Y ellos se les dio el papel de ser héroes en su comunidad, poder levantar la voz de sus compañeros y después de contratarlos empezamos la capacitación. Yo entrené y ayudé a los estudiantes a aprender un poco más sobre el estudio que estábamos haciendo, sobre el proyecto y igual de la importancia de las investigaciones basadas en comunidad. Y también les enseñamos cómo hacer, cómo le hicimos un elevator pitch, un discurso de ascensor. Básicamente enseñarles cómo hablar sobre el proyecto, cómo pedir consentimiento y hacer la encuesta con miembros de la comunidad. Y ya después del entrenamiento, la capacitación, ya es cuando los estudiantes ya pudieron realizar las encuestas. Lo hicieron dentro de eventos comunitarios y también tocando puertas de su vecindario desde el mayo a agosto. Y yo facilité dos grupos focales, en cual los jóvenes también estuvieron ahí tomando notas. Y esto es como una copia de la encuesta en cual los participantes fueron preguntados si quieren participar en ese grupo focal. Y ya ahorita estamos en el último paso de compartir los hallazgos. Nosotros analizamos los hallazgos iniciales y lo compartimos con los jóvenes para que ellos también sea parte de compartir los hallazgos, de saber qué es la información importante que gustaría compartir. Igual colaborar en un proyecto final que sea un volante con toda la información y poder compartirlo con todos los miembros de la comunidad para enseñar los resultados y pues para ser igual parte del proyecto de inicio a fin. El impacto de este proyecto, los participantes, especialmente los jóvenes, ellos mejoraron sus habilidades de comunicación y lenguaje porque también invitamos a estudiantes que hablan español o otro lenguaje para poder hablar con los miembros de la comunidad. Y también formaron parte de la investigación participativa basada en la comunidad y ellos pudieron pues aprender cómo ser parte de la investigación y cómo hacer encuestas. Y también ellos identificaron desafíos comunitarios, se dieron cuenta que los miembros de su comunidad les hacía falta acceso al internet, transporte, querían más eventos sociales y culturales y culturales y con esta encuesta pudimos descubrir eso. Al final también los estudiantes tuvieron un aprendizaje intergeneracional y una participación comunitaria. Los mayores compartieron valiosas experiencias de vida y mientras los jóvenes expresaron ese interés en actividades que los conecten más a los adultos mayores. Y también esto fue una oportunidad para que se involucren en la comunidad y se sientan como líderes en su entorno y también pues sentirse que pueden ser parte de un cambio. Y bueno, estos fueron los tres proyectos en que, los más recientes en que trabajamos aquí en Hacer en colaboración con nuestra comunidad. Gracias. 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 Gracias.